A ver, yo entiendo que Daniel Radcliffe está desesperado por quitarse de encima la etiqueta de Harry Potter, pero creo que le vendría bien establecer ciertos límites. Gans Akimbo es una película dirigida por Jason Lake Holden. Lleva muchos años trabajando como artista en la profesión y dedicándose sobre todo a efectos especiales. Ha trabajado en la trilogía del Hobbit y además en la última entrega del Planeta de los Simios, siempre como artista o en la sección de efectos especiales. Pero esta es la segunda vez que dirige después de dirigir Death Gash. No voy a hacer ningún comentario. El concepto de esta película me ha recordado bastante a Death Race, de Jason Statham, que si también la habéis visto te he instado a mi admiración porque es el lita también. Este concepto de un futuro en el que la gente ha perdido totalmente el concepto de la moral y les gusta ver a la gente matarse unos a otros en internet. Básicamente ese es el resumen. ¿Y cómo no tenemos a Daniel Radcliffe como protagonista? También podremos ver a Samara Webbin, que la vimos en Noche de Bodas. Creo que en este caso es la que mejor está de toda la película. E interpretando a nuestro villano tenemos a Ned Denehar. Creo que la mejor manera de definir esta película sería caos. Mucho caos. Las referencias y los estilos están tan mezclados y son tan diferentes que cuesta mantener la atención. Sobre todo en la primera mitad de la película, que es un mareo increíble. A usar de ese tipo de efectos creo que no le viene nada mía a la película. Y como no tenemos secuencias rodadas con cámara rápida para luego ponerlas a cámara lenta con muchos efectos y muchas cosas guays. La película intenta ser una peli guay. Mola mucho que te guste el estilo de montaje de Guy Ritchie y esas secuencias a cámara lenta. Está muy bien, pero si luego no sabes implementarlo bien en tu película va a quedar bastante mal. El guión es otra de las cosas que obviamente es esencial en una película como esta. Y se define como una película de acción y comedia. La comedia, bueno, para gustos los colores. Pero para mí creo que es una comedia bastante vergonzosa. Primero, no me identifico para nada con el protagonista. Presentan al personaje como un troll de internet que se dedica básicamente a cabrear a la gente por internet. Vale. Creo que he conectado muchísimo más con el personaje de Samara y la interpretación creo que está bastante por encima de la de Daniel Radcliffe. Además, tenemos un villano que es ridículo. No impone absolutamente nada, no hay una sensación de amenaza ni de tensión. No hay nada, es simplemente un viaje en el que pasan cosas guays y molonas que le gustan al director. No es una película que recomendaría para nada a menores porque hay escenas bastante fuertes, muchísima sangre, muy estilo Deadpool. Y además mezclado con videojuegos violentos y también el concepto del cómic. Es un caos, ya os lo he dicho, es un caos. Entonces uno no sabe muy bien a dónde agarrarse ni por dónde va a tirar. Y luego esas referencias literales en el guión a los videojuegos y a los niveles. En fin, es bastante deprimente. No tengo ninguna duda de que Samara Webin les da 10.000 vueltas a todos los que aparecen en esta película. Es la única que refleja un sentimiento verdadero. Y Daniel Radcliffe parece que está, pues bueno, puesto de alguna que otras cosas durante toda la película. Porque esa es otra. Es una peli tan psicodélica, tan frenética, tan... Toda la primera parte de la película estaba pensando, estate quieto ya, necesito respirar. Es una peli agobiante y no me dice absolutamente nada. Por supuesto no me apetece que haya segunda parte de esto, creo que no es necesaria. Y me pregunto en qué estará pensando Daniel Radcliffe cuando hace este tipo de cosas. Sí, sé que quiere separarse mucho, muchísimo de Harry Potter lo más posible. Quizá debería fijarse más en su compañero Robert Pattinson y apuntar un poquito más alto. Creo que tiene capacidad para hacerlo. Y todavía nos quedan por ver algunas películas que ha hecho que, una vez más, se separan de lo que hizo en Harry Potter. Pero no es necesario hacer este tipo de locuras para demostrar que puedes hacer otras cosas. Porque me da la sensación de que Daniel Radcliffe va a acabar siendo el nuevo Nicolas Cage y acabará haciendo este tipo de películas que, en mi opinión, no van a ningún sitio. Creo que esta es una película para perder el tiempo, básicamente. Puede que te entretenga y que te mantenga atento a la pantalla durante un rato. Ni me preocupa su protagonista y ni siquiera acabo pensando, ¿cómo mola? ¡No! Para mí, Gansha Kimbo es un 4,5. No la puedo aprobar, pero sí que entiendo que hay un mérito detrás de todas esas escenas y efectos y movimientos de cámara que, seguramente, al director le flipan muchísimo. Pero una hora y pico de eso, os aseguro que es difícil de aguantar. Un guión bastante flojillo, unas interpretaciones que también se quedan al mismo nivel. Y, en fin, es como un videojuego malo de tiros y de sangre sin ningún sentido. De todas formas, estoy dispuesta a recibir cualquier opinión. Si alguno de vosotros os ha flipado o encantado esta película, ya sabéis que podéis dejarme vuestra opinión en la sección de comentarios. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es gratis y me ayudáis muchísimo a seguir haciendo crecer esta comunidad. Y si, además, quieres colaborar un poco más, pues puedes hacerte miembro dándole clic al botón unirse que hay ahí abajo. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Gracias.